Les decía que les voy a silenciar a todos y una vez que Cristina termine con su exposición, voy a ir leyendo las preguntas que han anotado en el chat. Sobre lo que las borraste. Sí, vamos a ver, claro. Cuando cerraste la sesión se borraron las preguntas. No, 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 están, están, están todavía las preguntas. Están aquí las preguntas. Ah, bueno, yo las puse de nuevo. Desde el primero, ya sí, 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 no, no. No porque es la misma sesión, es el mismo código, todo, están. Las preguntas que ya escribieron están. De todas maneras, seguramente con la exposición de Cristina van a surgir nuevas. A surgir otras. Así que, y ya les aviso que empiezo a transmitir en vivo, en YouTube, para la gente que se quedó afuera. ¿Cómo se enteran? Se enteran a través de los compañeros que ya están y compañeras que ya están aquí dentro y que plantean que no pueden entrar, a través de mensajes de texto, de WhatsApp. Bien. El canal, el canal es el canal de YouTube, con mi nombre y apellido, es mi canal personal, así que entran en YouTube Live, o sea, YouTube en vivo, y bueno, es la única transmisión en vivo. Así que, volvemos. Listo, ya estamos todos de nuevo. Bueno, a ver, voy a sacar la sala de espera para que se enteren allí mismo que ya no hay más capacidad. Espérenme unos segundos. Listo. Bueno, igual, si alguno quedó afuera que ya estaba en la sesión anterior, yo les avisé a todos que iba a transmitir por YouTube, como estoy haciendo ahora. Bien. Bueno, todos conocen a Cristina Camaño. Yo quiero hacer una rápida presentación, de todas maneras, porque hay algo que me gustaría comentar sobre nuestra profesora invitada el día de hoy. Cristina, es lo más lejos que uno puede pensar como el estereotipo de una jefa de una agencia o de un servicio de inteligencia de un país. Ese estereotipo que ustedes ven en las películas de las jefas de la inteligencia inglesa, norteamericana, europea o rusa, de gesto adusto, que además promueven las internas de sus propios agentes para que unos persigan a los otros, y que siempre, siempre en las películas están vinculadas con actividades ilegales, con sabotajes. Bueno, esto les diría todo lo contrario. A ver, en primera vez yo le conocí a Cristina hace 10 años, cuando trabajamos juntos en una causa que era la del asesinato de Mariano Ferreira, ella era la fiscal, yo era el perito de la jueza, Vilma López. Cristina, ustedes la van a... ya la conocen públicamente, pero ahora van a tener un encuentro mucho más cercano, van a ver que es una persona como cualquiera de nosotros, es una militante del campo nacional y popular, es una persona sumamente cálida, pero cuando ejerce sus funciones, ya sea como fiscal, ya sea como su anterior puesto en la dirección de captaciones, donde logró establecer un protocolo para que no se use más la ex-side, o ex-OJ, para el espionaje ilegal, o para la side paralela, ahí es una persona absolutamente aferrada a la ley. Cuando yo le propuse como título de esta clase o de esta charla, cuál es la inteligencia que necesita nuestra democracia, inmediatamente dijo que sí, porque en realidad es eso, es una jefa de la inteligencia para la democracia, no para un gobierno como nosotros estamos acostumbrados, a ver, que es la inteligencia para un gobierno determinado, no, en este caso es para la inteligencia que necesita nuestra democracia. Así que nada más, yo la voy a dejar hablando a Cristina, porque bueno, ya han pasado 20 minutos, y tenemos hasta las 9 y media, y muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Cristina, un lujo de verte con nosotros, gracias. Voy a volver a silenciar los micrófonos y les pido por favor que no los habiliten, y repito, voy a ir leyendo las preguntas y ella les va contestando, si tengo la posibilidad de habilitar el micrófono de la persona que hizo la pregunta, porque si pide alguna aclaración, lo voy a hacer. Gracias. Cristina, te escuchamos. Bueno, no... Esperá, te estoy reactivando el audio, disculpame. Ahí está, ahora sí, ahora sí, está de vuelta. Bueno, que muchas gracias, gracias por la invitación, y la idea es un poco explicar qué es lo que estoy haciendo acá en la Agencia Federal de Inteligencia, un lugar impensado para mí, a pesar que estuve en la gestión, en el Ministerio de Seguridad, y también estuve gestionando, cuando, como bien dijiste, cuando las escuchas pasaron al Ministerio Público Fiscal, me pusieron a cargo de la interceptación de las escuchas, pero la verdad que nunca pensé que iba a llegar a lo que el presidente denominó los sótanos de la democracia. Hablando del presidente, el presidente dispuso la intervención por un decreto del año 2019, el decreto 52 del 2019, porque consideró que durante el macrismo se generó un notorio retroceso institucional, que en la práctica redundó en un funcionamiento desviado de las finalidades de los organismos de inteligencia, y en particular de la propia AFI, que ha profundizado los aspectos secretos, más allá de toda necesidad funcional, y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado Constitucional de Derecho. Dicho esto, el mandato que me dio el presidente Alberto Fernández es hacer ingresar el Estado de Derecho a la Agencia Federal de Inteligencia, o, diciéndolo al revés, que la Agencia Federal de Inteligencia se integre al Estado de Derecho. Lo primero que todavía no lo hicimos, pero estamos haciendo, por una cuestión de burocrática, es, sobre todo por la Avenida de Mayo, de edificios emblemáticos que tienen nombre, nombre y apellido. También conocemos, bueno, hay muchos edificios que tienen nombre, ¿no? El Cabanac, qué sé yo, varios. Bueno, este edificio que antes de ser la AFI fue el gran hotel argentino, un edificio que hizo Bustillo, pero que anteriormente había estado alojado, era un hotel, y había estado alojado José Hernández, escribiendo el Martín Fierro, cuando Bustillo lo terminó, le pusieron Martínez de Hoz. O sea que este es el edificio Martínez de Hoz, por lo tanto, lo que ya estamos haciendo es cambiarle el nombre y que se llame José Hernández, en honor o en homenaje a el creador del Martín Fierro. Pero eso es, digamos, casi anecdótico, teniendo en cuenta la actividad que se desarrolla acá adentro. Una de las primeras cosas que hicimos fue terminar con esta promiscuidad que existía entre la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio de Justicia, sobre todo los jueces federales, no solamente Comodoro Pi, pero convengamos que con la justicia federal. Entonces, lo primero fue sacar una resolución para decir que no íbamos a, porque la ley marcaba, ¿no?, que podíamos colaborar con la justicia. Bueno, entonces sacamos una resolución diciendo que la colaboración iba a ser al mínimo. Eso después quedó plasmado, por suerte, con un decreto de necesidad de urgencia que sacó el presidente ya este año, el 214, en donde dispuso la modificación del inciso A del artículo 4 de la ley 25.520, que es la ley de inteligencia, en donde justamente quitó la excepción que permitía a la AFI colaborar con el Servicio de Administración de Justicia. Ya de esa manera, digamos que un 50% de los problemas que teníamos los solucionamos. El otro 50%, digamos, un 45%, está relacionado con la administración de esta agencia. para poder transparentar, para poder mostrar en lo que se gasta, en qué se gasta y cómo se gasta, y mostrar cómo se hacía antes, uno de los primeros convenios que firmamos fue con Carlos Montero, que es quien está a cargo, el doctor Montero, de la Sindicatura General de la Nación. O sea, de la CIGEM. A través de eso, entonces, justamente pudimos empezar a... Vino una persona, un síndico, que está acá adentro, permanentemente, y está revisando la gestión anterior y a la vez está colaborando para que no podamos o no volvamos a cometer los errores que se cometieron en la gestión anterior. Que ahora, más o menos, les voy a decir un poco de qué va eso, ¿no? Que me parece que va a ser en lo que va a avanzar la charla. Otra de las cosas que se hicieron fue la apertura presupuestaria, porque es la primera vez en la historia de la agencia que el presupuesto se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Economía. Para el que lo quiera googlear, www.presupuestoabierto.gov.ar. Esa es la dirección en donde aparece en qué gastamos y cuánto gastamos. ¿Qué pasaba con el patrimonio de la AFI? El auditor descubrió que la agencia no informaba a la Contaduría General de la Nación sobre los bienes de uso y de consumo que compraba. Es decir, que si bien tenemos una flota de autos, si bien tenemos edificios, si bien tenemos computadoras, escritorios, lapiceras, nada de eso estaba registrado. Es como que nunca se mostró ni se aportó nada. Otro de los problemas que nos mostró la CIGEM es el tema de las contrataciones directas. Por ejemplo, hay una contratación de un software que salió 3.180.000 pesos que se hizo por una compra directa que no está implementado en el organismo. O sea, no lo encontramos. No solamente que no encontramos el software, sino que se verificó que se pagaron horas de clases para utilizar ese software a razón de 3.025 pesos la hora, por lo que se gastaron 109.000 pesos, estamos hablando del año 2017. Nadie sabe, como nadie sabe cuál es el software, tampoco nadie sabe cómo utilizarlo. Adicionalmente, a las horas se agregó un módulo por 554.000 pesos más, pero no hay una solicitud ni fundamento de la administración para decir por qué se estaba pagando esto. A esto, en el año 2019, se le sumó un soporte y mantenimiento por seis meses por 951.000 pesos y además horas de consultoría por 495.500 pesos. Esas son las cosas con las que nosotros nos encontramos diariamente acá dentro. Hay otra contratación directa por un laboratorio de pericias informática que salió 2.900.000 pesos del que tampoco hay absolutamente nada. Nada. Directamente. Esto también fue en el año 2017. Todos los expedientes se apartan de las formas exigidas por la normativa y el acto administrativo en líneas generales no reúne los requisitos exigidos. Se pagan dos veces las cosas porque en una hay factura y en otra se paga la fotocopia de la misma factura. Así tenemos por ejemplo una solicitud por 498.780 pesos en CDs y sobres y otra más duplicado las dos del año 2016. Estoy hablando de medio millón de pesos en el año 2016. Una factura y una fotocopia. También tenemos otras lo que vemos es por ejemplo que había solamente dos empresas que se dedicaban a los arreglos de los edificios. Dos empresas que se llevaban más del 60% de las obras que también eran directas ¿no? De los arreglos y de las obras de los edificios después el resto se distribuía el otro 40% en un montón de empresitas. Pero acá había dos que además eran los que hacían las licitaciones o sea los pliegos los elaboraba la empresa de afuera ¿no? No el pliego como yo digo bueno necesito qué sé yo arreglar el baño hago el pliego tiene que ser quiero el baño en blanco en mármol bueno ¿cómo es este? Estoy describiendo este baño en realidad bueno no lo hacía el pliego la empresa ¿no? o sea la empresa hacía el pliego el pliego se aprobaba y después se le pagaba nada era realmente bastante complicado ingresar en todo lo que fue la parte administrativa después teníamos los fondos reservados nosotros hicimos un blanqueo y seguimos usando el mismo dinero que había del año pasado porque este año ustedes saben que todavía no se aprobó el presupuesto entonces la misma plata del año pasado la AFI tiene 2.600 millones de pesos de presupuesto 1.500 millones están destinados a salarios y los otros 1.100 son fondos reservados todo todo era ahora no es más así pero era entonces era la luz es fondo reservado las biromes es fondo reservado las operaciones de inteligencia son fondo reservado de esos 1.100 millones hace unas semanas blanqueamos 210 que vamos a usar para los gastos corrientes que quedan para todo el año y ustedes se van a preguntar qué pasa con los 900 que quedan bueno los vamos a ir blanqueando a medida que los vayamos necesitando pero si no se usan van a volver al tesoro tal como indica la ley de hecho ya transferimos más de 160 millones de pesos que antes eran fondos reservados al ministerio de salud como parte del esfuerzo que está realizando el estado en el marco de la pandemia por el brote del COVID-19 esto significa que en 5 meses de gestión del presupuesto previsto a fines del 2018 para ejecutar en el 2019 afectado fuertemente por la inflación que dejó el gobierno macrista pudimos entregar más del 6% de los fondos totales de la agencia en este caso para la atención en salud de todos los argentinos antes nosotros antes como les decía todos eran gastos reservados ahora nosotros publicamos todos los gastos en un 95% solamente hay un 5% que se mantienen como gastos reservados y otra de las cosas que me gustaría mostrarles es que dentro de lo que son los gastos reservados en el año 2016 en esta agencia se gastaron voy a redondear 313 millones de pesos en gastos reservados en el 2017 417 millones de pesos en el 2018 737 millones de pesos y en el 2019 855 millones de pesos por supuesto nosotros de lo que nosotros en el mes de enero gastamos la mitad de lo que ellos gastaron en noviembre del año pasado como para que se den una idea todavía no estábamos en pandemia o sea que estábamos trabajando a full contrataciones la AFI incumplía el régimen de contrataciones establecido por el decreto 1023 del año 2001 o sea no se regía por el reglamento de contrataciones sino que tenía un reglamento propio del año 2017 que restringía la transparencia la publicidad la concurrencia y el derecho de los oferentes no se cumplía con las previsiones del plan anual de contrataciones imposibilitando una planificación responsable nosotros iniciamos los trabajos justamente para adaptar los procedimientos y la normativa interna al marco legal de la administración pública esto ya lo dije también estamos bancarizando a los empleados los empleados de la agencia federal de inteligencia hasta que nosotros llegamos sigue siendo así en una parte ya la otra parte la bancarizamos cobraba su sueldo en efectivo en un sobre esto también no hace a la transparencia y además incumple con el decreto 1187 del 2012 que establece que todos los empleados públicos tienen que percibir sus saberes a través de una caja de ahorro del Banco de la Nación firmamos ese convenio y ya la gente empezó a cobrar a través del Banco Nación cuando nosotros llegamos había más de 140 direcciones en la agencia de acuerdo al decreto 656 de Macri nosotros primero tomamos en cuenta el decreto 1311 que era del año 2015 de la época de Parrilli y las bajamos a 65 pero posteriormente sacamos otra resolución por el cual ahora somos 30 direcciones o sea también empezamos a reducir la cantidad de de gente no de de gente si sino las direcciones la cantidad de directores de funcionarios porque lo que uno necesita es gente que trabaje sino son todos caciques y nunca se sabe quienes trabajan y esto es lo que genera es un un organigrama totalmente horizontal en donde todos son directores y abajo hay un montón de gente nosotros le dimos forma de ministerio para esto fuimos a hablar de empleo público y entonces también sacamos la figura del subdirector lo que se llamaba el señor o la señora ocho yo vendría a ser la cinco o sea yo soy Janel Janel número cinco y el resto el subdirector que era el ocho lo abrochamos no está más no está más ahora es un director con tres secretarías entonces tiene es mucho más ministerial mucho más amistoso digamos teniendo en cuenta que nosotros nos queremos parecer a una entidad gubernamental de hecho es la primera vez que también estamos en el mapa del gobierno la AFI no entraba en el mapa del gobierno ahora nosotros ya estamos en el mapa del gobierno como agencia otra de las cosas que se incumplían era el decreto 1191 que establece la obligación por parte de los organismos públicos de contratar con aerolíneas y con austral para los pasajes aéreos requeridos ustedes se imaginan que acá se viaja mucho para los traslados de los funcionarios bueno acá se contrataba en forma directa con dos agencias privadas claramente el primer pasaje que nosotros necesitamos comprar la agencia nos pasó 110 mil pesos llamamos a optar que es la agencia de aerolíneas y austral y lo pagamos 40 mil por supuesto que firmamos convenio con optar y igual ahora está la pandemia no lo podemos utilizar no estamos viajando pero evidentemente al momento de que se tenga que viajar vamos a pagar los pasajes al precio un precio razonable otra de las cosas que tenemos acá son 210 vehículos muchos de ellos de alta gama por lo tanto no sirven para las necesidades de una agencia entonces imagínense que si alguien tiene que ir a seguir a un supuesto terrorista y va en un bondeo negro blindado o sea nada lo descubren a los 5 minutos bueno acá tenemos varios de esos autos blindados que no sirven para tareas operacionales 210 autos entre ellos se encuentra la llamada la bestia que es una gran Cherokee Jeep que se hizo traer el ex director de la gestión anterior por 120 mil dólares más 4 mil dólares de atarreo blindado para su uso personal esos vehículos de los de todos los vehículos que tenemos incluida la bestia estábamos por hacer lo paró la pandemia una subasta de 70 vehículos la primera vez y otros 70 la segunda vez y con eso con ese resultado comprar algunos autos que nos podían servir pero bajó la flota de 210 a no sé 80 90 ya me parece algo excepcional además también dos de los blindados que tenemos se los vamos a donar al presidente de la nación para cuando venga algún jefe de estado de algún país para que lo tenga él y que pueda la persona viajar en un auto blindado porque no es necesario para nosotros tener un auto blindado más allá de que yo en este momento voy en un auto blindado debo reconocerlo otra de las cosas de que la AFI incumplía era el decreto 1189 barra 12 por el cual todos los organismos públicos tienen obligación de cargar NAFTA YPF la petrolera de bandera bueno acá no sé si es porque queda más cerca o porque en el gobierno anterior había un CEO de Shell pero se cargaba NAFTA en la Shell esto también empezamos el convenio no lo pudimos firmar por la pandemia pero estamos en cualquier momento en cuanto ya esto se abra un poco más vamos a firmar el convenio para cargar NAFTA y además que nos den esa tarjeta esa cuenta corporativa que permita un control de lo que se gasta en la NAFTA y también para los lubricantes de los autos y todo eso otra de las cosas que notamos fue el arsenal que tenemos en la agencia encontramos fusiles rifles livianos escopetas entre otras armas que no sirven absolutamente para nada en un organismo como este que se debe dedicar a hacer inteligencia hay escudos antitumultos cascos antigases como los que usa la infantería de las policías todo esto comprado por la gestión anterior que también estábamos armando un convenio para donárselos al ministerio de seguridad por otro lado estamos también haciendo una denuncia que todavía no la presentamos porque la AFI le vendió armas a sus propios empleados descontaba del sueldo en tres cuotas hubo gente que compró hasta seis armas y encima más allá de la ilegalidad total de eso ese dinero no ingresó nunca a la agencia o sea se lo descontaban del sueldo pero no está ingresado en las arcas de la agencia también ustedes deben saber que en los aeropuertos siempre hay un puesto de la AFI por si avisan por alguna alerta de terrorista que está llegando al país bueno estos puestos que yo denomino puestos VIP no servían para detectar algún terrorista sino para atención de funcionarios familiares tanto de la agencia como de jueces fiscales a mí nunca me atendieron así quiero aclarar la agencia mientras fui fiscal nunca me atendió en ningún viaje y además celebridades o sea como que llegaba algún actor actriz y ellos se ocupaban de acompañarlo o sea que en lugar de ser un puesto de control ante posibles terroristas que pretendan ingresar al país era un lugar de cholulaje qué pasó con los recursos humanos bueno la AFI tampoco informaba sobre el personal nosotros cuando llegamos la agencia tenía 1.405 agentes pero de esos 1.405 agentes 905 habían pasado a planta permanente entre el 2018 y el 2019 sobre todo a partir de las PASO o sea de agosto a diciembre confirmaron a todos de planta transitoria a planta permanente obviamente que yo di marcha atrás con todas estas plantas permanentes porque no cumplían con ninguno de los requisitos que requiere el Estado Nacional para hacer ustedes saben lo que es ser planta permanente en el Estado te puede llevar la vida para tener una planta permanente y acá te lo daban así bueno yo di marcha atrás con eso porque como mini vos tenés que tener dos años en tu cargo para poder ser planta permanente y haber hecho cursos de capacitación y acá nadie había hecho ningún curso de nada y por el otro lado y por el otro lado habían pasado a planta gente que había entrado nada en el 2018 y 2019 otra de las cosas que se dieron es que utilizaban los polígrafos fue una de las primeras medidas fue sacar los polígrafos de circulación te hablaban de las bondades de los polígrafos y los empleados como mínimo entre una y dos veces por año pasaban por los polígrafos los polígrafos eran utilizados como como un 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 instrumento extorsivo porque te preguntaban y te repreguntaban tanto que por ejemplo una chica cuando yo saqué los polígrafos empezó a aparecer la gente a agradecer entonces una chica dijo yo por el polígrafo conté que había sido abusada de niña algo que no sabía ni mi familia y lo contó en la desesperación del polígrafo que como todos saben no sirve para nada no tiene ningún tipo de valor científico pero sin embargo te lo aplicaban y te preguntaban y te repreguntaban o a los tipos muchos los que les preguntaban eran si tenían un amante y eso después servía como extorsión o hacés tal cosa o cuento que tenés un amante o le cuento a tu familia que fuiste abusada de niña bueno ese tipo de cosas pasaron de agentes que llegaban llorando a mi oficina a contarme esto ¿no? Bueno entre las algunas otras de las reformas que hicimos fue crear un plan integral de género para incorporar la perspectiva de género a las estrategias institucionales comenzamos la capacitación de la ley Micaela la primera reunión vino la propia ministra Elizabeth Gómez Alcorta junto con la filósofa Diana Mafía a dar esa clase otra de las cosas que estamos haciendo es hacer una nueva ley de inteligencia para eso armé un consejo consultivo con gente que me parece muy valiosa para que nos ayude justamente a poder hacerla tenemos 120 días para presentarle al presidente después presentar en el congreso si a él le parece bien una nueva ley de inteligencia más relacionada con la protección de los recursos estratégicos y los intereses del estado y no a perseguir opositores políticos a hacer espionaje también descubrimos que la Escuela Nacional de Inteligencia entregaba certificados que no tienen ningún valor porque no está validada por el Ministerio de Educación de la Nación así que comenzamos a gestionar con el ministro Nicolás Crota para que pueda certificar los cursos que tenemos que estamos haciendo y de esa manera entonces que haga un curso de inteligencia le sirva para su currículum y le sirva como título verdadero lo que vemos es que no existía tampoco una carrera profesional ni siquiera un plan de carrera u oferta de cursos estables apenas de los 1.405 agentes 58 incorporados en el 2018 y 2019 realizaron un curso de formación inicial nosotros hicimos cuando llegamos un examen a la gente que había ingresado en la gestión en la última gestión para ver en qué estado estaban sobre todo el curso se basaba en la ley de inteligencia la desconocían totalmente la nota más alta fue 3,8 en la inteligencia y después un multiple choice de cultura general en donde preguntamos entre otras cosas quién escribió operación masacre y donde muchos respondieron Jorge Rafael Videla en lugar de Rodolfo Walsh quiero decir de 52 legajos que tomamos al azar vimos que nadie había hecho ninguna de las capacitaciones ninguna de las capacitaciones obligatorias que se tienen que dar acá qué más hicimos esto ya lo dije tema derechos humanos encontramos más de 250.000 fichas fichas las fichas típicas la número 5 creo número 6 en cada ficha pegados filminas si son como filminas tienen un nombre que ahora no me voy a acordar de 6 7 hasta 12 filminas pegados que eran partes de inteligencia partes de inteligencia sobre personas organizaciones políticas sociales y de derechos humanos instituciones públicas y privadas bueno una extensa base de datos para lo cual creamos el programa de protección de registro y archivo que tiene a su cargo justamente la compulsa recopilación y sistematización de la documentación obrante en la AFI relativa al quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino y sobre la respuesta social e institucional ante estas violaciones quería comentarles que respecto de estas fichas de sus partes de inteligencia armamos 14 cajas que el presidente iba a entregar y no lo pudo hacer el 24 de marzo a los organismos de derechos humanos con las partes de inteligencia para que se los lleven sobre lo que había de distintos organismos como podían ser los curas opción por los pobres familiares de detenidos desaparecidos madres de plaza de mayo madres de plaza de mayo abuelas de plaza de mayo y algunos más pero bueno eso ya lo tiene el presidente en su poder seguramente que cuando tenga la posibilidad va a poder entregarle este tipo de cosas después también creamos un área de salud ocupacional para mejorar las condiciones de atención del personal de la agencia teniendo en cuenta la salud preventiva de género de detección y atención de distintas violencias y abordajes terapénticos también este grupo de salud ocupacional se lo pedimos directamente al ministro de salud Ginés González García y está trabajando en la agencia por ejemplo ahora trajimos 400 dosis estamos trabajando somos 1400 un poco menos ahora pero estamos trabajando no sé al 25 al 30 por ciento entonces trajimos 400 dosis de vacuna antigripal justamente para vacunar a toda la gente que venía a la agencia esta era la primera tanda pero bueno supongo que ya no va a venir más me parece que me parece que esto ya el consejo asesor les dije y cuáles serían las lo que la agencia no puede hacer y no puede hacer más bajo ningún punto de vista no podemos actuar no podemos actuar más como una agencia policial ni tampoco como auxiliares de la justicia sin excepciones tenemos que producir inteligencia sobre personas tampoco lo podemos hacer que estén motivadas en cuestiones de raza fe o adhesión a organizaciones políticas culturales sindicales o sociales no hacemos ningún tipo de operación con el fin de influir en la vida institucional política militar policial social y económica del país no violamos más las comunicaciones de las personas y tampoco tenemos más las interceptaciones de las comunicaciones por lo tanto eso se hace a través de la judeco con un juez competente ¿Qué es lo que sí estamos haciendo? Bueno tratamos de producir lo que yo digo inteligencia inteligente que es actividades de gestión y producción de conocimiento por medio de análisis de la problemática que afecte tanto a la defensa nacional como a la seguridad interior esto puede estar vinculado sobre todo a los recursos estratégicos como pueden ser los hidrocarburos la energía producimos contra inteligencia para evitar que otros países puedan tratar de hacer algún tipo de actividad que pueda amenazarnos en algún punto o pueda amenazar la seguridad del Estado también obviamente no estamos pendientes de ese tema que sí es un tema típico de la agencia federal de inteligencia ciber delitos ¿no? todo lo que es delitos relacionados con el orden público con el orden financiero contra los poderes públicos y contra el orden constitucional y la paz social eso es lo que tenemos que hacer ahora ahora en principio estamos formulando un plan de inteligencia nacional ustedes deberían saber o tal vez ya lo saben que la inteligencia nacional está conformada por la AFI que es la cabeza pero además con la DINIC que es la dirección de inteligencia del ministerio de seguridad y la DINIEM que es la producción de inteligencia del ministerio de defensa pero la cabeza es esta casa es la AFI entonces nos tenemos que poner de acuerdo nunca se juntaron esas tres inteligencias siempre cada una hizo su pedazo en su lugar para su ministro nosotros lo que queremos es proyectar inteligencia a futuro o sea no estamos pensando en un gobierno estamos pensando en el país en qué es lo que se debería hacer a futuro entonces entre esas cosas nos empezamos a juntar tanto con el director de inteligencia del ministerio de seguridad como de defensa para poner las cosas en común para ver en qué podemos colaborar entre todos para producir una inteligencia estratégica para que ayude justamente a posesionar a la argentina en el mundo para ver qué es lo que nosotros necesitamos del mundo para cuidar nuestros recursos naturales bueno me parece para evitar ataques cibernéticos por supuesto bueno no sé para evitar amenazas al orden constitucional me parece que esto sería medio desordenado pero yo soy bastante desordenada pero soy ordenada en mi desorden o sea yo sé dónde buscar cada cosa aunque sé que no no debería estar ahí pero bueno y cuando lo acomodo donde debe estar no la encuentro más entonces es como que soy desordenada pero bueno dentro de todo mi desorden me parece que esto es a grandes rasgos lo que estamos haciendo hoy en la agencia federal de inteligencia bueno Cristina muchísimas gracias a usted podemos pasar a las preguntas ¿sí? por supuesto sí bueno Mario Nova hizo la primera pregunta dice ¿cree que la cibermilitancia organizada puede jugar un rol importante colaborando en la defensa del estado frente a los ataques de los más media y la desinformación con la fake news? creo que está saliendo un poco de de tu rol esa pregunta pero si querés podés contestarla o seguimos de largo no bueno creo que hay mucha gente que se engancha sobre todo estamos hablando de los twitter me imagino ¿no? y que hay de los dos lados y que que cada uno opine lo que quiera o sea yo no creo o sea la cibermilitancia bueno ojalá que haya una cibermilitancia pero si hay una cibermilitancia para nosotros que estamos en el campo nacional y popular también hay una cibermilitancia para ellos que están en el campo del neoliberalismo entonces digamos que en algún punto lo que lo que quiero creer no sé si es así es que se neutraliza eso ¿no? o un día gana uno porque saca más tweet y otro día gana otro y cuando el que gana uno los otros putean porque gana este y son todos chorros y se robaron un PBI y después cuando ganan los otros le puteamos a los otros diciendo espiaron a todo el planeta y bueno es así pero no no me parece que la AFI tenga que meterse en esas cosas muy bien Susana Lerman te pregunta Cristina ¿por qué cree que el gobierno anterior dejó tantos rastros de su espionaje ilegal? no no dejó tantos rastros de hecho no encontramos la factura de lo que se supone compraron no dejaron tantos rastros encontramos 88 mails que no están que no no sé si se van a poder abrir o no nosotros no lo intentamos pero de miles de mails 88 es un número mínimo lo que pasa es que yo como funcionaria tengo obligación de denunciar si veo que hay un mail de Juana a Pedro y ni Juana ni Pedro trabajan en la agencia sino que Juana es no sé no sé quién Mercedes Marco del Pont y Pedro es Carlos Tomada entonces lo que veo es uya parece que estaban mirando los mails que se mandaba Mercedes a Carlos ¿no? y Carlos a Mercedes o no sé Laura Alonso a no sé quién y ese no sé quién bueno entonces ante eso yo lo presenté en la justicia pero 88 es nada acá lo que algunos dicen es que había un equipo unas máquinas que por supuesto no están y que por ahí vos Ariel podrías incluso decir si eso existe por el cual podían pinchar de a 3.800 mails o sea que a la vez podías bajar yo si quiero bajar 3.800 mails se me cuelga la computadora bueno que ellos tenían unas máquinas donde podían bajar 3.800 mails y no se colgaba la computadora si eso lo tuvieron ya no está más por lo tanto es muy poco los rastros que dejaron porque además esto es una copia espejo o sea es como que esto fue como un pendrive que pusieron y cuando lo sacaron quedó la copia en la computadora que fue una computadora que cuando la fuimos a usar vimos que había una carpeta y que tenía esto ¿no? o sea pero incluso dice que falta ¿viste cuando vos cuando te queda colgado algo que te dice ponga el pendrive porque si no no lo podés abrir o sea que yo no sé si se va a poder abrir esos mails vos eso lo sabés mejor que yo pero nada eso es por un lado y por el otro lado en unas carpetas quedaron estas fichas del G20 que yo si ustedes me preguntan yo creo que ellos creían que hacer este espionaje de los periodistas o de las organizaciones que querían participar tanto del G20 como de la OMC ellos pensaban que estaba bien ni siquiera creo que lo hayan hecho pero o sea lo hicieron con la mala leche o sea creo que los empleados que dejaron eso no pensaron o sea recibieron esa orden hay que mirar estos tipos quieren entrar al G20 hay que mirar quiénes son y lo hicieron punto y después y después lo dejaron ahí en un bibliorato es decir Arribas no fue oficina por oficina antes de irse para decir a ver no sé rompan todo quemen todo entonces quedaron estas carpetas pero yo creo que que los empleados que los empleados que lo hicieron no ni siquiera pensaron creo no lo sé que lo que estaban haciendo era espionaje ilegal gracias pregunta Horacio Corral de entre los descubrimientos en la AFI ¿cuál fue el que más te sorprendió? no sé la cantidad de armas porque no se condice con una agencia de inteligencia eso por un lado por otro lado el abrir un placar y que te caigan micrófonos cámaras y que nada de eso está inventariado o sea nadie sabía por qué estaba ahí quién lo había puesto ahí o sea una cosa como que así de locos vos abrías un placar y te caían te podían a ver hay placares llenos de tóner por ejemplo ¿por qué tantos tóner? era como que nadie sabía lo que se compraba se compraba se compraba pero placares llenos hay televisores cualquier cantidad no sé bueno por ahí me sorprendió un sobre que encontramos en una caja también en donde adentro había una carta de amor pero además de la carta de amor había balas nueve balas de distinto calibre o sea como que es 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 muy loco este lugar es muy loco este lugar bueno bueno gracias a ver te pregunta Andrés Gatti salir de esta magna crisis requiere mucha inteligencia estratégica en todas las áreas y su integración ¿usted está pensando así? sí sí claro sí por eso hablaba de la inteligencia estratégica del tema de los recursos naturales del tema del sistema financiero del tema de lo que Argentina precisa pero además lo que Argentina puede ofrecer al mundo sí me parece que la inteligencia tiene que ir en esa hacia ese lado por ejemplo nosotros ahora hacemos y esto lo puedo decir hacemos un informe permanente sobre el tema del COVID bueno estamos en una pandemia y nosotros como inteligencia tenemos que estar al tanto de lo que pasa no solamente en Argentina sino en el mundo por el tema del COVID gracias Cristina te pregunto el pájaro Témolo la justicia lo que se conoce desde la sociedad de la justicia aparece en grandes denuncias con acusaciones rimbombantes ¿qué tan documentado está la denuncia contra Arribas y contra Macri? bueno yo no me voy a meter en el tema de la justicia yo cuando yo soy una funcionaria pública cuando encuentro algo que considero que es ilegal si es irregular hago un sumario interno o sea no sale de acá si es ilegal tengo obligación de hacerlo la denuncia a partir de que yo hago la denuncia tiene que actuar la justicia por lo tanto si la justicia es buena mala o regular si avanza poco mucho es una cuestión de la justicia donde yo no me voy a meter no vamos a volver a los errores anteriores en donde la AFI iba seguía llamaba no estamos haciendo eso no lo vamos a hacer hay orden directa hay orden directa de no seguir a nadie de no sacar fotos en manifestaciones de no perseguir a los que se manifiestan porque piden aumento de sueldo porque piden trabajo y hay orden directa de no ir a ver las causas las causas judiciales o sea desde ese lado las causas se van se van a desarrollar con total tranquilidad y cuando el juez precisa algo me manda un oficio ahora que estamos en época de pandemia el oficio viene por mail nosotros le respondemos por mail y cuando pide legajos por ejemplo cosas más profundas tenemos que lo hacemos y se lo llevamos porque hay días que tribunales están cerrados o que algunos juzgados no hay nadie entonces averiguamos cuándo están y acordamos entonces está el día llevamos los papeles de la causa pero no estamos ahí encima nadie va a poder decir que estamos dando vuelta por por ningún tribunal por ningún juzgado clarísimo Marcelo te pregunta ¿qué van a hacer con toda la mafia que encontraron trabajando en la AFI? ¿los van a echar? bueno primero la mayoría de los que tenían cargos se fueron el 9 de diciembre muchos o sea el resto es gente trabajadora la mayoría hay algunos que se camuflaron y nosotros le sacamos por ejemplo o sea te camuflas de chofer pero resulta que cobras como un director bueno ahí entonces a esos le sacamos el cargo de director muchos ya se fueron porque porque no les convenía porque deben hacer no sé deben cobrar más en otro lado qué sé yo también había muchos que eran que estaban en comisión sobre todo de la policía de la ciudad entonces eso los devolvimos a su lugar de origen y estamos viendo de capacitar a la gente y los que no respondan bueno obviamente de acuerdo al cargo yo me voy a echar a la señora de la limpieza porque no me puede responder quién escribió operación masacre pero si tengo un analista que no sabe bueno evidentemente no está en condiciones de estar en la agencia gracias te pregunta Edgardo ¿cuál es la visión y capacidades de ciberinteligencia que cuenta la agencia federal de inteligencia? ¿cómo estima debería funcionar la comisión bicameral para afianzar los mecanismos de control? bueno son dos preguntas son dos preguntas la primera obviamente que no la puedo responder o sea yo no voy a decir cómo estamos trabajando en ciberinteligencia primero porque tengo el secreto de la ley de inteligencia segundo porque tampoco voy a contar puedo decir que estamos bien que estamos muy bien que tenemos gente muy capacitada que trajimos gente muy capacitada que incluso estamos trabajando con otros organismos del Estado que le estamos brindando apoyo y seguridad a otros organismos del Estado que nos están pidiendo o sea que estamos trabajando desde ese lado muy bien eso por un lado y la segunda era ¿cómo estima debería funcionar la comisión bicameral para afianzar los mecanismos de control? debería controlar justamente si hay algo a lo que yo no le tengo miedo es al control todo lo contrario acá yo no quiero que haya o sea quiero que haya cosas secretas hay hay actividades de la inteligencia que tienen que ser secretas eso o sea lo tengo claro pero hay otro montón de actividades en donde la bicameral tiene que saberla y yo no tengo ningún problema en que sepa cuánto gasto en no sé en lapiceras en computadoras en arreglos del edificio en en autos o sea no si yo lo puedo justificar no tengo ningún problema en que se sepa entonces la bicameral está para controlar hasta ahora creo que lo hizo de manera muy deficiente muy deficiente si no no tendrían que haber pasado las cosas que pasaron pero bueno espero que ahora la bicameral controle que haga su trabajo claramente bien por el momento estamos trabajando muy bien con la bicameral todo lo que me han pedido se lo hemos respondido perfecto gracias pregunta Walter creo que ya respondiste esta pregunta pero cumplo en formularla ¿cuáles son los extremos de vinculación de la AFI con la justicia a partir de esta intervención? en principio ninguno salvo por las denuncias que yo presento que después bueno me piden cierta información o sí que me piden cierta información y yo voy y la entrego ni siquiera nos hemos constituido en querellantes cosa que tampoco pensamos hacer ¿no? o sea no es tampoco el mandato del presidente que nos constituyamos en querellantes sino en en lo que implica la intervención intervenir para mejorar la situación de la agencia para sacarla como dice él de los sótanos ¿no? muy bien gracias Juan Calvo te pregunta buenas noches felicitaciones por la charla quería preguntar ¿cómo ve los organismos de inteligencia del Estado Mayor conjunto y de las Fuerzas Armadas si los ve integrados al sistema o autónomos? bueno siempre se manejaron con autonomía porque vuelvo a decir era algo natural que cada uno haga su trabajo y que no haya interacción ni que no interactúen a mí me parece que justamente las mejores cosas siempre salen en conjunto y que estamos trabajando para poder interactuar tanto con la gente de defensa como con la inteligencia de defensa como con la inteligencia del Ministerio de Seguridad gracias te pregunta Mario en relación a lo que nos habías contado ¿se investigó la compra de armas de guerra por los empleados y su tenencia? ¿es legal? para mí no es legal y por eso es que pero a ver para mí no es legal pero yo no voy a imputar a los que compraron las armas porque si no siempre el hilo se corta por lo más fino yo voy a imputar a los que vendieron las armas que es la gente o sea que eran las autoridades de la agencia o sea hubo alguien que autorizó que creo que es el ex director arriba que autorizó la venta de las armas entonces la imputación va a ser hacia ellos después se verá qué dice el juez si el juez quiere no sé digo cualquier cosa quiere citar a los que compraron las armas peritar las armas bueno ya ese es un problema de la justicia lo mío que todavía insisto todavía no lo tengo no la tengo hecha lo mío es justamente hacer la denuncia por la venta y porque además más allá de que por la venta porque tampoco ese dinero ingresó en la agencia o sea que ahí también hay una una malversación ¿no? Gracias Adriana te pregunta las cantidades supuestamente invertidas en software clases para el manejo del mismo esos tres millones de pesos por un lado los 109 mil por el otro que comentaste de los cuales no se hallaron vestigios tangibles ¿no estará relacionado con el software Pegasus? Todo puede ser todo el mundo dice que acá estaba el Pegasus yo nunca lo vi Bien gracias Eka Foggers te pregunta Steve Bannon llegó a la Argentina orquestó varias campañas de desestabilización emocional en el Estados Unidos Brasil y el Reino Unido ¿cómo se piensa defender a los ciudadanos argentinos de sus actividades a través de redes y medios? O sea yo no tengo no tengo por qué actuar ahí la persona es invitada es como la vez pasada cuando iban a invitar a Moro a la facultad de Derecho se armó un repudio generalizado para que no entre a la facultad de Derecho de la UBA y al final se tuvo que levantar la reunión pero si no se hubiese dado bueno uno no puede o sea si lo están invitando debe ser porque hay público que le interesa escucharlo pero eso no es un trabajo de la de la agencia Gracias Silvia Jiménez te pregunta ¿este organismo tiene que supervisar la inteligencia que se hace en las provincias? ¿Cuál es la política pública al respecto? ¿Incluye al control de las policías? Porque aún quedan resabios en las mismas de la época del proceso No la agencia federal de inteligencia si bien hay delegaciones en el país pero nosotros no no tenemos que supervisar a la a la policía de hecho en todo caso con las fuerzas federales podemos trabajar juntos con la inteligencia de las fuerzas federales pero no del resto de la policía salvo que ellos quieran trabajar con nosotros eso por una cuestión incluso constitucional responde cada provincia bien gracias te pregunta a ver si esta ya está es una reiteración de una pregunta pregunta Isaac Gaete ¿no sería mejor y adecuado llamar a concurso el cargo de director de la AFI en base a su idoneidad? sería difícil quiénes serían los jurados y además hay otra cosa así como los ministros los pone el presidente y dependen directamente del presidente el cargo de director de la AFI también depende de presidencia y los lineamientos de la política de inteligencia están relacionados con lo que el presidente quiere o sea viene uno que se hizo todos los cursitos gana el concurso y resulta que el tipo quiere hacer espionaje ilegal y el presidente le dice no en el caso como es Alberto no espionaje ilegal no hacemos más el tipo dice no yo voy a hacer espionaje ilegal porque gané el concurso soy el director no es así depende directamente del presidente y las políticas públicas las políticas de inteligencia las da el propio presidente de la nación por eso yo estoy muy tranquila en este lugar porque sé que el presidente de la nación no me va a pedir ninguna ilegalidad y yo estoy acá ad honorem porque yo estoy jubilada estoy jubilada como fiscal por lo tanto el día que el presidente yo no le sirva más o se canse o tenga alguien a quien poner o haga un concurso y elija a alguien me diga que lo único que tengo que hacer es agarrar la cartera y salir porque no tengo no tengo nada yo no tengo ni siquiera que decir cuándo paso a cobrar el sueldo nada que ver así que yo creo que esta es una potestad directa del presidente estamos hablando de la inteligencia de un país bien o sea que lo tiene el presidente gracias Mauricio Segelchiffer te pregunta ¿cómo se puede evitar que en el futuro vuelva a ocurrir lo mismo? ¿cómo se puede estructurar algo que sea decente y permanezca independientemente del gobierno? bueno ese es uno de los desafíos que tenemos en este momento ¿no? primero el hacer una nueva ley de inteligencia que tenga en cuenta la inteligencia estratégica de la que estábamos hablando antes y además esto de que no pueda colaborar con la justicia me parece que hay distintas situaciones que si ya no podés colaborar con la justicia ya la agencia no puede participar de un espionaje de un espionaje ilegal porque todo esto estuvo tapado por distintos jueces que o lo pedían o lo aceptaban cuando se lo llevaban entonces si ya rompimos con eso con ese acuerdo con esa promiscuidad que se dio durante tantos años entonces ya me parece que por eso dije que ya teníamos el 50% adentro lo que nos queda ahora es hacer una buena ley de inteligencia que perdure más allá de las personas porque cualquiera de nosotros puede ser reemplazado en cualquier momento y está bueno que así sea gracias Santiago Polop te hace dos preguntas que están vinculadas uno se entiende muy bien el papel antidemocrático que pudo tener la AFI de acuerdo a lo que usted cree ¿cuál sería el papel democratizador que podría tener la agencia en el marco de un estado tan atravesado de disputas con fuerzas antidemocráticos poderes económicos en particular y agrega la segunda si estos son los sótanos de la democracia entre comillas parece sugerirse que son un fondo oscuro pero que en algún punto necesario pero que en casos como el gobierno anterior lo hicieron un living entre comillas ¿es posible imaginar una agencia de inteligencia plenamente transparente con su ciudadanía? No claramente que ninguna agencia de inteligencia es plenamente transparente pero todo lo que se pueda trasplantar hay que poder hacerlo hay que tratar de transparentar la mayoría de las cosas se pueden decir yo puedo decir que estoy analizando los recursos naturales del país para poder incluso mira ahora con el tema del COVID nos enteramos de que Israel había liberado una patente para respiradores y bueno nosotros podríamos en este momento no lo estamos haciendo pero podríamos averiguar con el Estado de Israel cómo es el tema para tener esa patente acá y entonces unir esa patente de Israel con alguna empresa argentina que esté haciendo respiradores para ver si le conviene copiar el modelo que está liberado en Israel o sea eso es una actividad de la inteligencia es una actividad que además se puede decir porque no es ilegal porque es para beneficio de todos y yo estoy apuntando a eso eso es inteligencia estratégica lo que pasa es que siempre estamos pensando desde las películas desde las películas de espionaje que siempre vimos hasta lo que pasó acá que siempre es el espionaje y además el espionaje ilegal y no no todo tiene que pasar por ese lado obviamente que va a haber cosas que no se pueden no se pueden decir si yo estoy siguiendo a un terrorista por supuesto que no voy a venir a decir no nosotros seguimos a tal terrorista que paró en tal hotel esas cosas obviamente que no se pueden decir pero por supuesto que hay una inteligencia que sí se puede en la que se puede avanzar incluso hubo reuniones perdón hubo reuniones hace unos años en Rusia en donde fueron también fue la CIA también se juntaron estoy hablando de hace 10 años se juntaron porque sabían que iba a venir una pandemia o sea ellos trabajan a futuro ellos trabajan con 10 años de anticipación sabían de esta pandemia porque venían de la gripe A y sabían que se iba a repetir con más fuerza ahora en 9 10 años la gripe A creo que es del 2009 o sea pasaron 11 años y ya estaban juntos la inteligencia de muchos países de muchos países analizando esto o sea que más allá de que los yanquis no hicieron nada y que se murió un montón de gente pero ellos ya lo estaban viendo entonces nosotros también tenemos que entrar en ese marco de inteligencia y poder tratar de hacer las cosas de proyectar de acá porque siempre estamos en la coyuntura si no entonces yo ahora trato de que bueno no vamos a hacer más espionaje ilegal y entonces bueno no hacemos más espionaje ilegal pero si también tengo que pensar qué va a pasar a futuro ya se terminó el espionaje ilegal bueno qué hacemos ahora una de las cosas es ver también en el tema salud qué es lo que va a pasar en el tema salud qué va a pasar si aumenta qué sé yo si el mar aumenta un centímetro por año bueno uno se lo banca ahora qué pasa si el mar aumenta un metro y medio en un año queda media población tapada por el agua entonces hay que esas cosas también son de de inteligencia y hay que saber mirarlas entonces no todo es malo o los ciberataques todo ese tipo de cosas hay que aprender a pensar en una inteligencia inteligente una inteligencia estratégica que nos ayude como país excelente a Anto le preocupa qué va a pasar con la inteligencia de las fuerzas armadas en particular en particular con el ejército nada se supone que vamos a trabajar juntos y ellos están para la defensa nacional o sea que si nosotros trabajamos juntos y ellos no se van no hacen otra cosa sino que nos juntamos la inteligencia de la seguridad la inteligencia de defensa y nosotros me parece que podemos hacer grandes cosas gracias Emiliano Lentle te pregunta ¿tienen pensado a corto plazo seleccionar o tomar más agentes? si es así ¿se va a seguir reclutando solo profesionales o también podrían ingresar personas que no tengan un título pero sí la capacidad para adquirir información o formarse para la tarea? estamos vamos a tomar más gente de hecho en la página de la AFI hay un buzón para postulantes donde hay que llenar el CV y estamos ya hay como 400 CVs llegaron y los están clasificando para después ver como dice el señor no solamente los profesionales por un lado pero otra gente por otro que pueda por ahí hay gente que sabe mucho de informática y no son profesionales claramente o lo que sea un mozo también se necesitan mozos choferes gente de limpieza plomeros albañiles acá hay de todo esto es como una mini ciudad porque la gente que entra como que tiene que trabajar exclusivamente acá por un tema justamente de seguridad y de inteligencia entonces hay plomeros hay electricistas hay albañiles hay pintores hay durloqueros que son los que colocan el durlock yo no sabía que era eso hablaban de no a estos ojos con estos que son los durloqueros bueno son los que saben colocar el durlock para hacer las oficinas y todo eso bueno abrir ampliar cerrar bueno todo eso hay acá dentro entonces por supuesto en la página de la AFI está ese buzón donde uno se anota y vamos a ir viendo primero ahora lo que estamos haciendo es hacer un curso básico un curso básico inicial entonces tienen que pasar por ese curso básico bien gracias Isaac pregunta ¿qué importancia tiene la inteligencia para nuestro presidente como decisor y cuál es la política en que se implementa en esa materia ¿qué agencias de inteligencia más importantes del mundo se toma como ejemplo a seguir? bueno hay 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 muchas agencias que hacen las cosas bien no podía estar de acuerdo con la CIA podría estar de acuerdo con la agencia alemana podría estar de acuerdo con el Mossad podría estar de acuerdo con la agencia rusa o sea cada uno cada uno arma su inteligencia de acuerdo a la estrategia que tenga no sé si hay inteligencia buena o inteligencia mala me parece que por lo que por ahí para nosotros es una inteligencia mala por ahí para ese país funciona perfectamente ¿no? o sea que me parece que desde ese lado no hay de hecho fíjense nosotros podemos decir que la inteligencia de la gestión anterior era mala sin embargo a ellos para perseguir opositores les vino al pelo entonces ¿de qué es la inteligencia buena y la inteligencia mala? en todo caso lo que tenemos que ver es cuál es la inteligencia que se enmarca dentro de un de un estado de derecho una inteligencia que esté más relacionada con la legalidad o cuál es la inteligencia más ilegal ¿quién hace más ilegalidades? ¿la CIA? ¿los rusos? ¿los españoles? bueno no lo sé yo trato de ver qué es lo bueno que hace cada uno para tratar también de copiarlo ¿no es así? y bueno y la inteligencia a nosotros yo le paso informes al presidente prácticamente diariamente y después las decisiones por supuesto las toma él gracias Horacio te pregunta ¿al presidente le gustaría confirmarte como directora? ¿aceptarías? presidente si no es mañana será pasado pero está mandando mi pliego al Senado así que creo que con eso contesté la pregunta la segunda parte de la pregunta ¿aceptarías? y si voy a ir al Senado es porque obviamente que ya me preguntó y le dije que me había encariñado con los espías así que sí ya tenemos una exclusiva gracias bueno Alberto Varela Ariel no quiero perder la oportunidad de decirte que tu presentación de Cristina no pudo ser más certera bueno no es una pregunta perdón gracias y una que ya contestaste acabas de contestar la intención de Cristina ¿tiene límite de tiempo? la intervención ¿no? la intervención tiene 180 días en el 21 de junio el presidente ya hoy sacó en el boletín oficial la prórroga y a la vez va a mandar el pliego pensando que en los próximos 180 días o sea una prórroga por 180 días más pensando que por ahí en ese plazo ya puedo llegar a ser la directora o si se extiende se extenderá no pasa nada y yo insisto con esto yo voy a estar hasta que el presidente o sea bueno puede pasarme algo que yo diga que me quiero ir pero en principio si no voy a estar hasta que el presidente quiera nombrar a otra persona porque esto ya ya está hablado con él digamos como que yo no estoy atornillada al sillón sino que estoy acá con una primero con una misión que fue un poco esto lo de transparentar y ver todas estas irregularidades de las que hablé y el segundo paso es esto de la inteligencia estratégica segundo paso recién lo estoy haciendo ahora lo empecé a hacer ahora bien gracias Betina Castro te pregunta Cristina en la inauguración del curso de peronismo y feminismo del patria contó la buena experiencia de haber dado a los agentes de capacitación sobre la ley Micaela y el protocolo para mujeres agentes ¿podría repetirla para nuestros compañeros y compañeras? muchas gracias sí ya llevan más de una capacitación pero la primera capacitación llevamos a 80 agentes y se presentó la misma la propia ministra y Diana Mafía y dieron una clase muy muy linda muy buena que yo quería ver cuál era la devolución la verdad que fue muy bueno porque ustedes imagínense la agencia es un lugar sobre todo de hombres además de que la mayoría son hombres son bastante machirulos porque es una o sea ¿no? los tipos duros ¿no? que se la bancan que van armados bueno todo ese tipo de cosas entonces yo dije bueno ahora terminan estas de hablar y se van a levantar con cara de culo y me van a mirar mal y resulta que no que fue genial todos dijeron pero qué bueno qué bien que estuvieron Diana Mafía la rompió estuvo espectacular pero ellos quedaron muy contentos con lo que escucharon muy contentos y de hecho seguimos haciendo ya firmamos el convenio con el estamos por firmamiento todavía no se firmó no sé bien por qué creo que por la pandemia y todo eso pero se siguieron dando capacitaciones sin firmar el convenio todavía se siguen dando capacitaciones a más agentes por la ley Micaela sí gracias Eugenia Osorio te pregunta ¿considera que es necesario realizar una reforma de la ley de inteligencia especialmente en lo referente a la inteligencia criminal del que forman parte las fuerzas de seguridad? hay que reformar la ley de inteligencia sobre todo porque ahora nosotros la AFI puntualmente no hacemos más criminalidad entonces hay que reformar la ley por ese lado y además porque teniendo en cuenta la intervención yo saqué al subdirector el cargo de subdirector o subdirectora entonces ahora la ley sigue marcando que tiene que haber un subdirector o subdirectora por lo tanto es necesario modificar la ley y darle la nueva estructura que expliqué hace un ratito pero además por el tema este que por supuesto la parte del Ministerio de Seguridad ellos ahora tienen la criminalidad la parte de criminalidad y eso lo tienen que seguir teniendo y nosotros tenemos por ejemplo porque por ahí con los ejemplos es más fácil nosotros nos enteramos que había ingresado al país una persona que estaba prófuga nosotros no tenemos poder de policía una vez que nos enteramos de eso le avisamos a la inteligencia del Ministerio de Seguridad que fue y lo detuvo le dijimos dónde estaba y lo detuvo otro caso nos enteramos de un narcotraficante que está ingresando droga por determinado lugar bueno yo no hago más narcotráfico porque no estamos no hacemos más nada que tenga que ver con acciones judiciales le avisamos al Ministerio de Seguridad e Inteligencia de Seguridad toma la posta de lo que nosotros le avisamos se fija si es como nosotros le decimos y avanza y ellos sí tienen pueden detener pueden ir a la justicia pueden armar la causa judicial bueno o sea que pero todo eso también más allá del DNU del presidente estaría bueno que quede plasmado para siempre en una ley de inteligencia muy bien te propongo ya que quedan un poco apenas un poco más de 15 minutos te leo de a dos preguntas y vos contestás en el orden que quieras para acelerar porque hay un lote grande Mau García dice si se compró un sistema deberían contactar a la empresa origen ya que la licencia le corresponde con lo cual no importa si está instalado deberían pedir que manden la licencia y el SOP nuevamente más que una pregunta es una una recomendación un consejo sí y Verónica Sopis te pregunta ¿qué van a hacer con los polígrafos? esas serían las dos en este momento los tengo en una caja fuerte todavía no sabemos qué vamos a hacer no me gustaría que se utilicen sé por ejemplo tal vez otra donación más estamos haciendo muchas donaciones que hay países que en sus consulados o embajadas utilizan a los polígrafos para la gente que se quiere nacionalizar de ese país por ejemplo en Perú yo quiero hacerme ciudadana peruana entonces tengo que pasar por el polígrafo bueno qué sé yo es una cuestión de que tenemos que ver qué países o para qué utilizan el polígrafo y en todo caso donarlos nosotros no queremos polígrafos para ningún caso para ningún caso perfecto dos preguntas más Roberto Gómez dice confirmó el presidente que las fuerzas armadas custodiarán objetivos estratégicos de seguridad interior sería importante saber cuáles son los objetivos estratégicos del país por ejemplo una central nuclear una repesa y Adriana te pregunta ¿se hace inteligencia sobre la flota china de 30 barcos pesqueros aproximadamente que actúa en mares argentinos del sur ¿hay manera de impedir ese robo constante de recursos de nuestros mares? La primera pregunta la contestó la misma persona ¿no? una central nuclear nada instalaciones eléctricas o sea ya está es y lo que no se sabe no se puede saber y respecto de lo otro bueno estamos esa es una esa es una pregunta que nosotros en donde estamos trabajando vamos a decirlo así el tema de la pesca ilegal y todo eso estamos trabajando en eso Perfecto te pregunta Mauricio ¿cómo piensan encarar la continuidad de la investigación decente del atentado de la Embajada de Israel y la AMIA? El atentado de la Embajada de Israel lo tiene la Corte Suprema porque como es una embajada le toca a la Corte investigar cosa que si hizo bien mal o regular hay que ir a la Corte yo lo único que puedo decir que yo acá en este lugar encontré un pendrive obviamente en el momento de la Embajada no existían los pendrive fue en el año 92 pero encontré un pendrive con una con una película hecha por la SIDE en ese momento la ex la ex SIDE sobre el tema del atentado a la Embajada lo puse en un sobre y se lo mandé al presidente de la Corte o sea yo no tengo nada que hacer ahí con eso yo no sé si esa información es válida no es válida si se hizo en el mismo año 92 si se hizo en el 2008 o si se hizo no sé cuándo yo vi lo que era lo metí en un sobre y lo mandé a la Corte que es quien tiene que investigar el caso Embajada respecto de la AMIA pasa más o menos lo mismo nosotros tenemos un edificio destinado exclusivamente a guardar todo el material de la investigación de la AMIA yo ya mandé dos notas a la UFI AMIA para que retire esos materiales porque yo no soy depositaria judicial nosotros también cuando yo llegué éramos depositarios judiciales de muchas causas que estaban tramitando en Comodoro Pi y nosotros teníamos parte de la causa acá una cosa de locos cosa que llamé a los jueces y les dije decime qué día y a qué hora te estoy mandando esto que no es mío y no tiene que ser mío y no quiero que esté acá bueno y se lo devolví todo acá estuvieron como depositarios judiciales en los autos del Pata Medina es el Caballo Suárez bueno unos autos de uno de esos dos estaban acá éramos depositarios judiciales de esos autos o sea una cosa que no se puede creer la promiscuidad entre el Poder Judicial y la agencia no lo es inconcebible lo de la AMIA ya digo ya mandé dos oficios solicitando que retiren ese material y que por favor lo retiren antes del 21 de junio porque yo en ese momento todavía no sabía si seguía o no y para mí parte de del orden que le tenía que dar a este lugar y de la transparencia estaba relacionado justamente también con devolverle a la UFI AMIA todo ese material y además ese edificio no sé si lo vamos a usar si lo vamos a vender no sé qué vamos a hacer pero es es un galpón no es un edificio ese galpón lo único que tiene y para lo único que está es para guardar el material de la AMIA hay desacondicionados que funcionan las 24 horas para mantener la temperatura que se requiere para matafuegos gente de guardia o sea tengo todo un circuito con un montón de gente y de cosas que no necesito y que se podían ahorrar a todos si esas cosas se las lleva el Ministerio Político Fiscal la UFIAM no son mías gracias las siguientes dos preguntas son la AFI desde el punto de la inteligencia estratégica del componente económico debería realizar gestión de conocimiento de la deuda externa argentina hacia futuro quienes son los que prestan quienes integran los brokers etcétera etcétera opina que sería un excelente trabajo para la AFI considero que sí todo lo que es el sector financiero teniendo en cuenta incluida la deuda externa creo que creo que sí que es parte de lo que nos toca analizar y ver sobre todo quienes son los ministros muy bien muchas gracias y Rosana te pregunta ¿con qué países proyectan trabajar de cerca en esta etapa? bueno primero tenemos que poder volver a contactarnos ¿no? yo creo que vamos a trabajar de cerca en principio con España me parece que España es un muy buen país para para trabajar de cerca bien sí y después algún otro país seguramente latinoamericano no me queda muy claro todavía porque no pude yo mantuve muchas reuniones con muchos delegados extranjeros pero también quedaron muchas pendientes justamente por la pandemia entonces creo que por ejemplo que Alemania también podría ser un buen país y supongo que México también podría ser un buen país pero todavía no pude hacer este tipo de intercambio bueno la siguiente es dos preguntas de Daniel Ayuch con relación al histórico apagón ocurrido el 15 de junio del 2019 su alcance afectó a todo el territorio nacional dejando fuera de servicio a todas las centrales no obstante que deberían ser autónomas en función del escudo de interconexión lo sucedió en Venezuela que interceptaron y asumieron los controles de las centrales de generación y distribución de energía utilizando esa capacidad informática sacándolas de servicio y que las autoridades ni las empresas dieron ninguna explicación al respecto si se prevé efectuar alguna investigación en el asunto teniendo en cuenta la trascendencia del objetivo en caso de conflicto con situación problemática y la siguiente pregunta dice Silvia Jiménez si se encuentra en agenda la situación de las bases americanas instaladas por Macri sin conocimiento ni participación del Senado a la a la segunda pregunta sí lo tenemos en agenda a la primera pregunta yo no voy a investigar el apagón pero sí estamos trabajando con estructuras críticas y para eso nos reunimos con especialistas justamente para evitar que pase sobre todo ahora también en época de pandemia sería un desastre por el tema de los respiradores que si hubiese un corte de luz como el que hubo el año pasado o sea que sería dramático y trabajamos en eso e informamos sobre ese tema últimas dos por favor te dejo la última nada más última 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 porque ya te veo te veo cara de cansada Cristina a pesar de que te cuento tenés una audiencia que sigue en los 90 por aquí más 77 por YouTube o sea que estamos en 167 bueno muy interesados en tu clase entonces a ver es informática la pregunta así que celebro que tenga que ver con la respondes vos bueno si si no podés responder la respondo yo ok te hago gamba aunque sea en la última por favor en orden al sostenimiento de la soberanía informática pregunta Daniel en orden al sostenimiento de la soberanía informática y la preservación estratégica de la población que ha sido sistemáticamente influida y colonizada con mecanismos de Big Data Learn Machine inteligencia artificial también los mecanismos de injerencia y manipulación arbitraria de las cuentas de los usuarios si se prevé investigar a las empresas Facebook YouTube Twitter Google Whatsapp que operan en el territorio nacional en el uso de esas plataformas sea por contrato o por dependencia de esas empresas con agencias del Departamento de Estado de los Estados Unidos en orden a la preservación de la soberanía nacional y el cuidado de la población solo voy a decir que este señor no se presente a ningún concurso para ser director del API porque nos lleva a una guerra vos te imaginás una ciberguerra peor claro tal cual tal cual o sea ahí sí que nos dejan sin electricidad sin agua el apagón completo nos hacen total total no por favor no además a mí me parece que lo que hay que en todo caso investigar es quién lo utiliza mal no o sea Facebook es una herramienta preciosa yo cuelgo cuadros poesía el libro que terminé de leer una foto de mi nieta o sea está buenísimo el tema es el que lo utiliza mal lo mismo pasa con Twitter una cosa es poder salir a a decir una frase ingeniosa sobre algo que está sucediendo y otra cosa es salir a insultar ¿no? entonces voy a cerrar Twitter porque la gente insulta o voy a cerrar Facebook porque no no me parece pero igual te cedo la palabra vos por ahí tenés otra no tendría que hablar otras dos horas lo dejo para la próxima clase para el jueves ese tema bueno Cristina un millón de gracias yo propongo ahora abro para que se vean todas las caras de los 80 participantes y pido un aplauso por favor para Cristina porque creo que tenemos por primera vez en la historia de la inteligencia argentina una interventora que va a ser directora excepcional excepcional eso es lo que quiero decir nada más gracias muchas 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 gracias